Llega el verano Y cuando llega el verano A las mujeres nos empieza a pasar eso de Querer estar en forma para poder lucir La bikini, la malla, lo que sea Y evitar esa mirada del otro Que por ahí lastima A veces sin darse cuenta, ¿no? Pero suele lastimar Por eso hoy vamos a hablar de estos cuerpos diversos Del aceptarnos como somos Y del aceptar al otro también como es Me acompaña hoy Laura Pereira Comunicadora social Y también creadora del blog Es yo la más gorda de todas ¿Te digo bien, Laura? Bienvenida Exactamente Buenas tardes, buenos días Para quienes escuchen el momento en que sea Esto, gracias por la invitación Un gusto tenerte Laura ¿Qué nos pasa? Sobre todo a las mujeres Hoy vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Pero a las personas en general ¿Qué nos pasa con esta mirada del otro? ¿Por qué no logramos aceptarnos? Y decir, bueno, llego al verano como llego Soy así, estoy así, soy de esta manera Me acepto Y quiero que los demás me acepten como soy ¿Por qué no logramos llegar a ese punto? Es que difícil, ¿no? Todos los años escuchamos lo mismo La campaña bikini, cómo llegar en forma al verano Es como ya un cliché, ¿no? La realidad es que tendríamos que empezar a entender que tenemos que llegar Como llegamos, ¿no? Sin cuestionarnos absolutamente nada Amando y respetando a nuestros cuerpos Entendiendo que la única forma de llegar a la época que sea Es con este cuerpo que tenemos Y sin renegar tanto Y sin luchar contra el mismo, ¿no? Creo que esto se da por modelos hegemónicos Y impuestos de décadas, de años Ya lo hemos hablado, ¿no? Y que lamentablemente Si bien vos decís Hay una evolución Hay un camino transitado Hay cambios Aún, evidentemente, falta mucho Porque, bueno, uno observa en las redes Así como hay toda una movida Que amplía la cabeza Hay otras que muestran cuerpos Muy flacos Con determinadas características Que muestran las costillas Que muestran el hueco de la panza O sea, como si fuera la forma La única forma, la única forma de belleza La única forma de ser aceptado La forma indicada para salir con el cuerpo Y atreverte a poner una bikini Y la realidad Es que no La realidad es que todos los cuerpos Estamos preparados para salir el verano Con lo que tengamos ganas, ¿no? Con la malla, con la bikini, con el pareo Sintiéndonos orgullosos De nuestros cuerpos Amándolos Entendiendo que Que bueno Que hay diversidad Y a ver Y aceptar Aceptar el cuerpo No significa decir Tengo esto Y no me queda otra No Es empoderar ese cuerpo Aceptar que tu cuerpo es de esta forma Que tu cuerpo es flaco Es gordo Es alto Es bajo Y hay que mostrarlo Si uno tiene ganas Por supuesto Nadie debe hacer algo Que no tiene ganas Pero No hacerlo Por vergüenza del cuerpo Eso es lo terrible, ¿no? Es muy triste Por ahí Llega el verano Y nos muestran La publicidad Nos muestra La tele Todo el tiempo Bombardeándonos Tenés que llegar al verano De determinada manera Si no No vas a poder hacer tal O cual cosa ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar De raíz? Levantar esas ideas Y intentar Que todos seamos aceptados Como somos Como vinimos al mundo Hay gente que Lamentablemente No puede adelgazar Porque tiene una enfermedad O porque Por genética Su cuerpo es así Y estar todo el tiempo Pensando en qué hacer Para llegar a ese cuerpo ¿Qué nos falta todavía Como sociedad, Laura? ¿Qué crees vos? Yo creo que debería haber Más programas Como el tuyo Que traten estos temas A diferencia de eso Creo que Si uno se pone a ver Programas que son muy comúnmente vistos Y que Tienen incluso Una medición De una mayor audiencia femenina Si vos medís Las publicidades Internas y externas Tienen un alto porcentaje De productos Para bajar de peso Para inhibir el hambre Para llegar al verano Y creo que eso Sostenido en el tiempo Y que viene De hace décadas Ha generado Mucha inconsciencia O sea Hemos dejado de valorar La forma De cada cuerpo Hemos construido Que Un cuerpo Que no cumple Con valores Hegemónicos Malo Con parámetros ¿No? Parámetros Hegemónicos O sea Un cuerpo Flaco Tiene derecho A mostrarse Un cuerpo Rellenito O gordo Pareciera que no Que no puede Ser expuesto Que Que digamos Que estuviera mal visto Gracias a Dios Uno está observando Que hay campañas Que Que hay Acciones Que Están Generando Esta conciencia Sin embargo Por ejemplo Ahora está Esta campaña De Hermana Suelta La panza ¿No? Sí De eso te iba a preguntar ¿Qué opinás Vos sobre este tema? Sobre esta campaña Sobre los que no podemos Tener el cuerpo Perfecto Para llegar al verano No somos tapa A mí Claro Bueno A mí me parece Que Está buenísimo Mujeres que no fueron Tapas O que no han sido Tapas El ala Pascuali Es la Impulsora De toda esta movida Que realmente Me parece Súper interesante Desearía Que no existiera Sinceramente Esta campaña Desearía Que no existiera Porque ¿Qué quiero decir? Si no existiera Sería que Veríamos en las redes Todo tipo De cuerpos Esta campaña Se hace Precisamente Para visibilizar Para que una mujer Y otra Se animen A mostrar Su cuerpo Y no tengan Vergüenza Por ejemplo De sus panzas Hay un alto Porcentaje En Argentina Contextualizando No en lo local No en lo local De mujeres Que tienen Exceso De peso Sea Un kilo Hacia Todo tipo De obesidad Esas mujeres E incluso E incluso Las flacas Están sometidas Por patrones Que Determinan Si son bellas O no Estos patrones Hegemónicos ¿No? Y realmente Nos encarcelan Nos encarcelan Ideales Que no nos suman Que no nos dejan En libertad Que nos han hecho Creer En esto ¿No? De que Tenemos cuerpos Incorrectos Y hay Que ponerle Teta Sacarle Teta Aplanar La panza O sea Pareciera Que tuviéramos Que extirparnos El cuerpo Operarlo A más No poder Para poder Entrar En una bikini Para poder Mostrarlo Y ni aún Así Y ni aún Así Creo Terminamos De estar Conformes Porque Los ideales Son Son tan altos Son tan De determinadas Personas Que bienvenidos Que los tengan O sea Mi discurso No va en contra De esa gente Que cumple Ese parámetro Hegemónico Solamente digo Que Tenemos que entender Que en la diversidad Está todo Y tenemos que estar todos Y en esa diversidad Podemos construir La belleza No es solamente De unos pocos La belleza Está en todos Creo que Este tema Ya lo hemos hablado Con vos Meli Pero A mí ¿Sabes qué me preocupa? Uno Mal que mal Con 45 años Maneja Maneja Algunas cuestiones Pero ¿Sabes quiénes Me preocupan? Las nenas Los nenes Las adolescentes Los chicos Que Que atraviesan Ese edad Tan especial Y que Encima Tienen Todo Un sistema Virtual Que mete Información Y mete Información Y que mete Imágenes Porque tenemos Si no Si no Si no Si no Nos desconstruimos Urgente Ciertos problemas Van a seguir Estando O sea Tenemos que entender Que hay chicas Y chicos Hay mujeres Y hombres Que se matan Literalmente Porque no tienen El cuerpo Correcto Y cuando Digo esto Estoy diciendo No tienen El cuerpo Hegemónico Que Una construcción Social A impuesto O sea A mí Me causa Como mucha Paradoja Me enoja A veces Ver Esto De que hay Una amplitud Discursiva Y Dos segundos Después Están Vendiendo El polvo Para Para que No te sume Calorías Ni no sé qué O te reduzca Esto Y sobre todo Está direccionado Hacia las mujeres Si Si Más Más Lo sufrimos Las mujeres Que los hombres Por ahí Se ve bien Que el hombre Tenga panza Y bueno Es panza De tomar cerveza De asados De juntarse con amigos Una mujer No lo puede tener Una panza De juntarte con amigas De tomar cerveza De disfrutar De la vida Que nos está pasando ¿No? Es tremendo Es tremendo O sea Escucharte Lo que estás diciendo Me parece Terrible ¿No? O sea Digo Es fuerte Escucharlo Me es tremendo Porque digo O sea La mujer La mujer En lo posible Tiene que ser extirpada O sea Incluso vos Fíjate Que El hablar De comida El hablar De comer Hasta para muchas Resulta Vergonzoso El alimento El alimento Que nos da vida Digamos Debería ser Borrado De la paz De la tierra En pos De estos cuerpos Flacos Esqueléticos En algunos casos O sea Es que ayer Justo En estas historias Que En esto De los Reels Que te aparecen En Instagram Me mostraban Cómo Se armaban Algunos videos De chicas Que hacen gimnasio Con sus cuerpos Hegemónicos ¿No? Y era muy loco Porque estas chicas Si eran flacas Pero para la cola Perfecta Le ponían Determinada Como una Como una almohadilla Lo vi Como una almohadilla Para hacer que tenían Cola más grande Exactamente Entonces Era muy Muy loco Eso Ver Verlo ¿No? Porque Vos ahí Te das cuenta Que Quien no lo sabe Cree que Ese cuerpo Es el ideal Y quieren ser Como esa Persona Y quizás Una chica Hace Muchas horas De gimnasio Pero capaz Que nunca Tenga ese cuerpo Porque su Contextura Porque Su genética No va por ahí Entonces Creo que Estas campañas Como suelta la panza Permiten ver A mujeres Dentro de un Contexto De diversidad ¿No? Mujeres Mujeres Reales Reales Como las mujeres Que tienen cuerpos Hegemónicos O sea Reales somos Todas Pero muchas veces En la En la muestra Del cuerpo Que puede salir A la playa La mujer La mujer Que se muestra Es hegemónica No una mujer Gorda Con rollitos O con lo que fuera Laura Te pregunto ¿Qué es lo que Nos falta A las mujeres Para hacer este Click De decir Soy así Salgo como soy Y espero que todo el mundo Me acepte Y al que no le guste Bueno Entonces Que desvíe la mirada Porque no hay otra forma Yo creo que Debemos armar Más redes Entre nosotras Porque solas No podemos A ver No es que no No diga Que cada una No tiene el poder De empoderamiento Claro que sí Todas lo tenemos Pero Si armamos redes Si nos vemos más Si visibilizamos más Imágenes De mujeres De todo tipo De todas las formas Creo que En esa red Uno Empieza a sentirse Se empieza a reconocer Y cuando se ve En el otro Se anima un poco más Siempre digo lo mismo Hay muchas mujeres Que están encerradas Encerradas en sus casas Encerradas Tras una ropa oscura No salen De ciertas zonas De seguridad Pero no porque No quieren hacerlo Porque tienen miedo Porque han sido Maltratadas Porque han sufrido Discriminación Porque han sufrido Bullying Entonces Desde ese lugar Desde ese lugar A muchas A muchas les cuesta Por eso digo Si uno se empieza Si ciertas imágenes Si en la publicidad Vos no solamente ves A gente joven Sino que ves A todo tipo De edades A todo tipo De cuerpos Digamos Que sean realmente Representativos De nuestra sociedad Que dejen De ciertos Ideales Creo que muchos más Pueden empezar A reconocerse Claro que si Bueno Animarse Ese es el mensaje Animarse Todos Somos Distintos Ninguno Es igual a otro Así que Aceptarse como somos Por supuesto Cuidar nuestra salud Eso no significa Que vamos a hacer Apología de la gordura Ni mucho menos Si cuidar nuestra salud Pero aceptarnos Como somos Y lleguemos al verano De la manera en que lleguemos Pero siempre Con buena salud Eso es lo más importante Laura Muchísimas gracias Me gusta muchísimo Escucharte Me gusta tu mensaje Me gusta saber Que cada vez que Surgen estas campañas Te tenemos ahí A vos Para concientizar Desde muy cerquita Desde la ciudad De Río Cuarto Gracias a vos Eli Siempre es un placer Verte Escucharte Gracias Gracias por siempre Hablar de estos temas Que a muchos les interesa Y que ayudan mucho socialmente Así que A tus órdenes Pero cuando sea Que me necesites Muchas gracias Laura Será Hasta lo pronto 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 CC por Antarctica Films Argentina